El programa que se inició allá por agosto del 2020, tiene tres objetivos principales. La recuperación de alimentos aptos para consumo humano y que tienen todavía valor nutritivo. La valorización de los residuos orgánicos que no son aptos para consumo humano, pero sí se pueden utilizar para la fabricación del compostaje. Y la asistencia técnica y profesional a operadores o productores, para que reduzcan las pérdidas en toda la cadena de comercialización. Para que tengamos una idea, desde agosto del 2020 hasta mayo del 2023 inclusive, se han recuperado 3.200 toneladas de alimentos aptos para consumo humano. Con este programa logramos alimentar entre 38.000 y 40.000 personas por semana. Y que hemos reducido las pérdidas en un 46%. La articulación no solamente es con los operadores y productores del mercado central, sino con muchos institutos, como el caso del INTA y del INTI, que nos brindaron el apoyo tecnológico para iniciar este proceso. Nuestro aporte como grupo de investigación fue hacer un seguimiento de los residuos que genera el mercado para conocer las potencialidades y limitaciones. Y a su vez fuimos haciendo un acompañamiento junto al INTI en lo que es el procesamiento de los residuos generados para obtener una enmienda, un compost de buena calidad. Para ser utilizados en otras cadenas de producción, como por ejemplo la hortícola, la florícola. Tengamos en cuenta que de agosto de 2020 a la fecha se han producido más de 3.000 toneladas de compost. Y toda esa materia orgánica es materia orgánica que se evitó que vaya a un relleno sanitario teniendo un uso que no es el más adecuado para nosotros. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!